Continuamos con este ejercicio diario La gente haciendo ejercicio, los niños Contando En los volúmpios Y aquí nosotros seguimos en los ejercicios diarios Desde Silo, es para todo el mundo No necesitas estar enfermo para hacer ejercicios A 10, 15, 20 minutos, 30 minutos Una hora de ejercicios En la estática, sí, no tiene nada Maduro, maduro, maduro